Hola Alejandra, muy buenas noches, hoy 19 de septiembre queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esta serenata la brinda tu mamita con amor, somos el mariachi juvenil de Colombia. Si señor. De la Sierra Morena, Cielito Lito viene mandando, un par de ojitos negros, Cielito Lito viene mandando, es el mar que tienes, Cielito Lito junto a la boca. No se lo besa nadie, Cielito Lito viene mandando, Cielito Lito viene mandando, Cielito Lito viene mandando, Camila diegale cantando. Camila diegaleỏ y cantando y no llores, porque cantando se alegra Cielito Lito finalmente mandando, Los corazones 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 Me ves Los corazones Los corazones Son historias Los corazones 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 Los corazones